Nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress Ru. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado y de materiales consumibles. Su consultor es Román Zibulski. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808 y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El e-mail es info arroba minipres.ru. El catálogo de equipo está en minipres.ru barra catalogue. Prensa rotativa de alta velocidad para prensar pastillas de hasta 13 milímetros de diámetro. Hay 35 pares de herramientas de prensa instaladas. La prensa rotativa para tabletas está hecha de acero inoxidable. Producción máxima de 150.000 pastillas por hora. Todas las partes de la prensa son accesibles desde todos los lados. La zona de trabajo está cubierta con escudos de plástico transparentes. La fuerza de prensado y la salida pueden ajustarse de forma infinita. Fuerza de prensado principal de 6 toneladas. Adecuado para la producción de diversas formas de tabletas con logotipos. Hay instrucciones detalladas sobre la instalación de la prensa y la producción de tabletas. La prensa es inspeccionada y probada durante la producción antes de su entrega. La integridad y el rendimiento están garantizados. Los especialistas experimentados de la empresa Minipres le ayudarán a elegir el modelo adecuado de equipo. Nuestro catálogo Minipres.RU es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a 7-985-364-3808. También puede enviar una solicitud a email info.minipres.RU. Mantenemos un stock de piezas y consumibles en almacén. Punto, prensa rotativa de tabletas, modelo RZD35, número de herramientas de prensado 35 pares, prensado principal 60 kN 6.000 kg por cm2, diámetro máximo de las pastillas 13 mm, profundidad de llenado de polvo en la matriz 15 mm, altura máxima de las pastillas 6 mm, velocidad del rotor ajustable 5-36 revoluciones por minuto, capacidad de 150.000 pastillas por hora, motor eléctrico 4 kW, 1.440 revoluciones por minuto, 380 voltios, dimensiones 1.230 mm por 1.240 mm por 1.690 mm. Hola, me llamo Roman Sibulski. Soy el fundador y dueño de Minipres.RU, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.